y bueno me vuelvo a encontrar con mi amada guitarra, hoy ya no me pertenece, hoy le pertenece a mi mayor, miren es una pectra, es una marca económica pero que suena excelente, con esta guitarra compuse muchas canciones, toque en muchas ocasiones y le tengo un especial aprecio, lleva con la familia prácticamente 18 años, y miren, todavía suena muy, todavía suena muy boni, ¿no? Miren, miren, miren Gracias por ver el video.